¡Gracias! ¡Gracias! ¡Inquieta, Gaby! ¡Inquieta! 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 ¡Alto en la espobrera! ¡Vale! ¡Inquieta! ¡Inquieta! El palo tiene. El palo tiene. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Guaya! ¡Gracias! ¡Lo vengo, levado el seguro! Aleba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gas! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bien Buena 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 ¡Aleluya! ¡Debe, bebe, bebe! ¡Vamos, va eh! ¡Vamos, vamos! ¡Inforta! ¡Sí! ¡Venga, vamos! ¡Va, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 colpe, colpe, colpe. ¡2,3! ¡3,3,4! ¡3,3! ¡3,4! ¡4,5! ¡4,5! ¡3,4! ¡4,5! ¡3,4! ¡4,5! ¡4,5! Llamada. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Cusi aguanta, aguanta, Cusi aguanta, Cusi aguanta. En egipmento pasca la balutors basca la adentro de losianos? Metrón de los LIK y totale, que en suciencia de Palabra, la capital y asombrarse. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Regicas! ¡Vamos, gente! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Solo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vivo ya! ¡Gracias! ¡Gracias Manu! ¡Buenos, mami! ¡Fuera, fouera! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Bibby! ¡Ey, vino! ¡Bibby! ¡Bibby, bien! ¡Ey, viva el vino! ¡Vamos! ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Tenemos tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ nauciosamente! ¡Tenemos muy bien! ¡Arquea! ¡Siguimos ahí! ¡Vamos! Venga, chicos, seguimos ahí. ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Jugia! 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 ¡Gracias! Otra 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 It's time Otra 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!